Esto va a ser un enorme cambio de tema. Sin embargo, seguirá siendo sobre Ayn Rand. La vida y obra de Ayn Rand fueron un manifiesto feminista. A ella no le gustaría que dijera eso porque, en los primeros días del feminismo, se oponía mucho a él por razones que podemos analizar más adelante si lo desea. Sin embargo, creo que esa afirmación es correcta, que su vida y su obra podrían tomarse como un manifiesto feminista. Oh, querida, disculpe, estoy superando la bronquitis, así que si le toso, perdóneme. No tengo que decirte, no creo, que su vida fue una manifestación del feminismo en su forma más exaltada. Esta era una mujer, cualesquiera que fueran sus defectos, que nunca perdió por una segunda división su independencia mental. Cuando no le gustó el sistema filosófico que encontró, creó el suyo propio porque no había nadie más para hacerlo. Sabes que luchó contra enormes obstáculos toda su vida. La mayoría de su cultura la odiaba, pero siguió adelante y luchó y luchó. E incluso al final de su vida, cuando estaba enferma, triste, cansada y decepcionada, decidió que escribiría y comenzó a escribir un guión televisivo de la rebelión de Atlas porque se había convencido de que nadie más podía hacerlo. Cualesquiera que sean las cualidades más admirables del feminismo, y hay muchas, Iron Rand las ejemplificó. A las feministas, por supuesto, no les gusta, pero a las feminazis no les gusta, si puedo usar esa expresión. Los que ven el Estado como la solución a todos los males humanos, harían bien en estudiarla. Encontrarían en nosotros a la Kira viviente, una joven que luchó sola contra el peso brutal del comunismo, que soñó con construir rascacielos de cristal y puentes de aluminio, y que toda su vida, su corta vida, se aferró a la independencia de su mente a pesar de vivir en un mundo que no era más que la propaganda inversa. Usó su mente, siguió su camino, tomó sus propias decisiones y amó con tanta pasión como luchó. En la rebelión de Atlas verían a Dagme, una mujer de intelecto gigante que dirigía un ferrocarril, que también amaba profunda y apasionadamente, que hizo su propia vida por las decisiones de su propia mente. Creo firmemente, y nunca hubo ninguna cuestión de esto, nunca hubo ninguna contradicción con esto, que las mujeres eran decididas, independientes, activas, productivas, que eran intelectuales y morales iguales al hombre. Pero lo que quiero discutir esta noche es un tema que a veces se ha visto como una contradicción a este tipo de feminismo. Ha sido preocupante para muchos de sus lectores y me desconcertó durante mucho tiempo. Y me refiero a las escenas de sexo de sus libros. Permítanme agregar que, aunque sospecho que algunos de sus lectores tienen problemas filosóficos, no creo que haya conocido a muchos que tengan problemas emocionales. Todas las escenas de sexo. Y antes de venir aquí, revisé sus libros y los revisé solo para asegurarme. Todos ellos, no solo en la famosa escena de violación en el manantial, tienen lo que a menudo se ve como una cantidad inquietante de violencia en ellos. Todas ellas, ya sea Kira con Leo, ya sea Dominique y Rourke, Daphne con Francisco o Galt, podrían llamarse igualmente escenas de violación, igualmente con Dominique y Rourke en el manantial. Es decir, la mujer es tomada violentamente por el hombre, a menudo aparentemente en contra de su voluntad, ella está indefensa contra el poder de su sexualidad. Ese es el tema común que recorre todas estas escenas. Con una condición, y de nuevo, revisé cada escena de sexo para asegurarme de que fuera así, y lo es. Una vez le preguntaron a John sobre la escena de la violación en el manantial, y su respuesta fue maravillosa. Ella dijo, si fue violación, fue violación por invitación grabada. Y eso es cierto en todas sus escenas. La mujer ha dado permiso, no necesariamente de palabra, pero al menos tácitamente. El hombre sabe que es apasionadamente deseado. Y permítanme leerles un breve pasaje que ocurre entre Daphne y Galt. La abrazó con insistencia deliberada, con la mano moviéndose sobre sus pechos como si lo estuviera, como si estuviera aprendiendo la intimidad de un propietario con su cuerpo, una intimidad impactante que no necesitaba consentimiento de ella, ni permiso. Ella vio su sonrisa, la sonrisa que le dijo que le había dado permiso hace mucho tiempo. Ese es el tema típico de todas las escenas. Al intentar explicar esto, es muy posible que me acusen de psicologizar, pero no creo que eso sea lo que estoy haciendo. La conocí por casi 20 años. Yo era su amiga más cercana. Me habló a solas de temas muy personales, y pasé cuatro años y medio trabajando en su biografía. Esa es una forma de conocer a alguien que es muy difícil de comunicar. Imagina lo bien que conoces a la persona más cercana a ti. Y probablemente conoces a esa persona extremadamente bien. Pero imagina tomar cuatro años y medio de tu vida para no hacer nada más que entender a esa persona por completo. Es una especie de saber eso. Permítanme darles un ejemplo del tipo de conocimiento que es. De vez en cuando, soy muy diferente a John. De vez en cuando, intentaba averiguar qué haría o diría en una determinada situación, y comenzaba a hacer una introspección para encontrar la respuesta. Uno literalmente tiene la sensación, al escribir una biografía, de que llevas a esa persona dentro de ti durante ese periodo de tiempo y puedes aprender ciertas cosas no mirándola afuera, sino dentro de ti mismo. Y ahí es a menudo donde encontré respuestas que no pertenecían a mí, sino a ella. Así que espero que lo que les ofrezca sea una opinión informada, no psicologizante. He estado convencido durante muchos años de que las escenas de sexo de cualquier escritor representan sus propias fantasías sexuales personales, que no se inventan simplemente con el propósito de una novela. Provienen de lo más profundo de la propia psicología del escritor y de las fantasías del escritor sobre la naturaleza del sexo trascendente. No tienes a dónde ir sino dentro de ti mismo para encontrar, para explicar a través de otra persona de qué se trata el sexo. De acuerdo, ¿cómo explicamos la visión de John sobre el sexo, por lo que se demuestra en sus libros? El primer número que mencionaré porque no creo que fuera de gran importancia, de algunos. ¿Sabes? Creo que una de las definiciones, aunque no me atrevería a tratar de definir el genio, pero una especie de definición aproximada es que un genio es la persona que cuestionará tanto como sea humanamente posible sobre las cosas que otras personas no piensan cuestionar. Es decir, todos nos criamos en mundos, mundos pequeños, mundos grandes, en los que escuchamos ciertas cosas dichas o implícitas todos los días de nuestras vidas, no hacemos un juicio sobre ellas. Están en el aire que respiramos, por lo que seguimos adelante sin dudar ni pensar en ellos. Parecen evidentes. El genio es la persona que cuestiona lo evidente, lo que Iron Man ciertamente hizo. Sin embargo, nadie en el mundo puede cuestionarlo todo. Todos llevan algo de equipaje emocional de su pasado, algunos problemas que creen que son ciertos simplemente porque nunca han pensado en ellos. De lo que estoy hablando específicamente en este sentido es de la culpa, que en muchos sentidos era muy ajena a la psicología del hierro. Pero sospecho, no lo sé, que hubo algunos. Iron Man nació en Rusia y se crió en Rusia. No se me ocurriría de ninguna manera que una niña en esa atmósfera sexualmente represiva, especialmente una niña que se hubiera dado cuenta de su propia sexualidad intensa muy temprano, no llevara consigo algún toque de culpa. Y la razón por la que sospecho esto es que en sus escenas de sexo, dado que la mujer es tomada violentamente, no tiene culpa. Ella no lo ha iniciado. No es su sexualidad la que causa el acto sexual, es la del hombre. Ahora, como digo, creo que este es un elemento pequeño. El siguiente es más importante. A Ian fue, en cierto sentido, rechazada por los hombres toda su vida. Comenzó con Leo, el hombre que amaba en Rusia. Una vez me dijo que si Leo le hubiera pedido que se casara con él, nunca habría salido de Rusia y probablemente la habrían matado allí. Pero se habría quedado. Ella lo amaba tanto. Él la rechazó. Vi la razón. Los rechazos a lo largo de su vida no fueron en la forma obvia en que Leo la rechazó, pero vi que incluso cuando estaba en la mediana edad, si fuéramos a una fiesta, vería a hombres y mujeres a su alrededor para escucharla. Pero incluso entre sus contemporáneos, no había nada personal y vi a los hombres a su alrededor asustados de ella. Es demasiado inteligente, demasiado impresionante, demasiado agresiva intelectualmente. Retroceden. Se sienten atraídos por ella, pero como hombres, retroceden. Desconozco si alguna vez fue consciente de ello, pero tenía que haberlo sentido. Y creo que lo que eso hizo fue hacerla muy... Sin miedo, pero incómodo por iniciar con un hombre. Y de nuevo en sus escenas de sexo, ella no tiene que iniciar. El hombre inicia. Otra razón por la que creo que lo son es que lo son. En un encuentro sexual en el que el hombre es muy activo y la mujer se somete, la mujer puede soltar sus controles. Con el hierro, era un problema de dejar caer los controles de hierro lo que gobernaba su vida. Podía dejar la lucha, dejar las batallas, dejar la soledad y rendirse a una fuerza que era más fuerte que ella. Creo que esto fue muy importante psicológicamente. Se sentía tan sola en el mundo, tanto que tenía que hacer que sucediera lo que fuera que sucediera en su vida. Nada venía del exterior. En este contexto sexual, mucho venía del exterior, del hombre. Él estaba entrando en su mundo y ella no tenía que iniciar. Lo más importante que creo que explica estas escenas, por la calidad de ellas, es que en la infancia y durante toda su vida, fue más fuerte, más sabia, más valiente, más valiente y más inteligente que cualquier otra persona que conoció. Si conoció a su igual, nunca escuché sobre eso. Fue duro, fue muy solitario para ella. Sufrió mucho por ello. Quería desesperadamente encontrar al menos un igual. Lo que ella quería aún más que eso era encontrar a alguien más sabio que ella, más valiente que ella, más valiente que ella. Había un anhelo desesperado por encontrar eso, y ella nunca lo hizo. A lo largo de su vida, nunca lo hizo. Nunca encontró fin a su soledad. Pero ella podía crearlo en sus novelas y especialmente en sus escenas de sexo. En el mundo de sus novelas, por una vez no tenía que ser la líder. Podía rendirse a un hombre y encontrar en sí misma a la mujer más suave y cálida que existía dentro de ella, pero que casi nunca podía expresar en la vida ordinaria. Podría estar sin los controles. Decidió lo que harían. No lo hizo. Por una vez en su vida, no lo hizo. Irán escribió de Dagny, y esta es una cita, su necesidad de encontrar en un hombre el coraje, la voluntad y la fuerza que la llevaría en indefensa a arrodillarse. Habría dado cualquier cosa en la tierra para encontrar a un hombre así. Solo lamento que nunca lo hiciera. Gracias. Tiene que ser muy difícil hacer preguntas cuando hablamos de cosas tan diferentes, pero por favor. Tengo una pregunta para Johnny Barbaras si desea comentar. Para mí, Ann era como un genio que iluminaba los recovecos del alma humana que nunca hubiera imaginado cuando era joven. Al igual que después de leer La rebelión de Atlas, comencé a entender que podría motivar a las personas en el mundo que están dirigiendo el mundo. ¿Qué tipo de motivaciones podrían tener? Quiero decir, esto fue un acto de genialidad. ¿Por qué era tan importante para ella ser considerada una filósofa, que como bien sabes, es difícil para ella ser vista de esa manera, en cierto sentido, en el mundo moderno? No quería quedarse sin premisas básicas. Y así los forjó para sí misma en gran medida de Aristóteles y en cierta medida de Tomás de Aquino. Pero también inventó mucho. Bueno, parte de su independencia intelectual consistía en querer una filosofía básica sólida que tenía que hacer por sí misma. Sabes, si lo hizo satisfactoriamente es una cuestión de desacuerdo entre la gente, pero ella no quería hacer las historias 2, 3, 4 y 5 sin hacer la base. Si pudiera agregar algo, me molestó mucho que sólo en sus obituarios la viera llamada novelista filósofa o filósofa novelista, lo que ella habría dado mucho por ver en su vida y nunca lo hizo. A menudo, ya sabes, ella quería ser reconocida como filósofa y ciertamente lo era, también habría sido la mejor en esa liga. Pero ya ves, en la comunidad filosófica, tienes que participar en la discusión. Tienes que, digamos, escribir un artículo y ponerlo en una revista filosófica, y luego alguien responde, y luego respondes a eso y así sucesivamente. Y nunca entró en la arena, ese tipo de arena. Y si no eliges entrar en ese tipo de arena, simplemente no te dan a conocer en la profesión. Y por eso, creo que una buena parte de la razón por la que nunca fue reconocida como intelectual, simplemente se la consideraba una novelista que tenía cosas como el discurso de Galdatascado allí, que les podía gustar o no, pero eso era incidental para ellos. Como resultado, nunca obtuvo el reconocimiento en la comunidad filosófica, pero ella vio mi punto cuando dije, bueno, tal como están las cosas en estos días, para entrar en esa comunidad, tienes que entrar en la arena de la disputa filosófica. Y ella no quería hacer eso. Y creo que habría ayudado en los años 30 y 40 si no hubiera sido mujer. Eso fue en gran medida una huelga contra ella. ¿Quién ha oído hablar de una filósofa? ¿Qué es lo que se ha oído hablar de una filósofa? ¿Qué es lo que se ha oído hablar de una filósofa? ¿Qué es lo que se ha oído hablar de una filósofa? Sí. Depende de lo que haya dicho, pero... No han escuchado la pregunta. Creo que si ella hubiera escrito un artículo sobre el concepto robado o algo así, quiero decir, eso es material intelectual de buena reputación. Alguien podría haber respondido y dicho, tengo las siguientes objeciones, una, dos, tres, pero habría estado allí. Creo que sí, pero nunca lo sabremos. Walter. Lo siento. Estás comentando, Barbara, sobre la sexualidad de Anne Rand y ella. Estabas comentando sobre la sexualidad de Anne y su deseo de un hombre al que pudiera admirar y admirar. Deja una especie de gran pregunta. ¿Cuál era exactamente su relación con su esposo, Franco Conor? ¿No lo admiraba o lo admiraba? Esa no es una pregunta fácil de responder. Es un tema muy complejo. Sí, de cierta manera, ella lo admiraba y lo admiraba. Frank fue uno de los mejores hombres que he conocido en mi vida. Era muy querido por las personas que lo rodeaban. Nunca he oído a nadie decir una mala palabra sobre Frank. Sin embargo, muchas personas no entendían de qué se trataba su relación, que estaban haciendo juntos. No era un intelectual. No era muchas de las cosas que ciertamente era John Gould, ni ninguno de sus héroes. Siempre he creído que era Frank, esa persona, que no era un intelectual, que no era John Gould, esa persona a la que realmente amo. También creo que nunca podría admitirlo a sí misma ni a nadie más. Y a lo largo de los años, la vi referirse constantemente a él como su héroe, como John Gould, con virtudes que él no tenía y no necesitaba tener. Era maravilloso como era. No se requiere que todos en el mundo sean intelectuales. Ser el tipo de hombre que era es un logro suficiente en mi opinión, y básicamente creo en su opinión. Una de las cosas que me dijo sobre él, y esto era cierto, en una infancia y una feminidad en las que se sentía muy sola y a menudo traicionada, Frank estaba con ella sin importar nada. Sabía que no importaba lo que el mundo le hiciera, Frank estaría allí y él entendería su contexto y la apoyaría. Eso significó mucho para ella. Pero tenía que engrandecerlo, como he de decir que hizo con muchos de sus amigos, incluyéndome a mí. Nataniel y yo éramos genios. Debíamos continuar con su filosofía y llevarla más allá, se decía que éramos cosas, y ella lo decía a menudo públicamente, que no lo éramos. Quiero decir, lo haríamos. Hablaré por mí. Estaba bien. Pero yo no era muchas de las cosas que ella decía de mí, y tampoco Nataniel, y era el mismo fenómeno psicológico, creo, que estaba en funcionamiento con Frank. No podía dejarnos ser seres humanos, teníamos que ser algo más. Y creo que nació de una terrible soledad. La gente a menudo tiene la impresión equivocada de ver a Anne y Frank juntos. Sienten su benevolencia, su bondad, y así sucesivamente, y pensarían, bueno, Aine es el que realmente usa los pantalones en esto. No es del todo cierto, no es realmente cierto en absoluto. Ella confiaría en su juicio, cosas como esta. Bueno, me gustaría ir a ver el ballet de Leningrado cuando se trata de la ciudad. Pero por otro lado, esto es, al hacerlo, Frank le diría, estás ayudando a subsidiar un imperio malvado, o palabras en ese sentido. Y ella confiaría en su juicio. Y por mucho que ella quisiera ir, ella decidiría que él decidiría, no, no iremos. Y se alegró de que él hubiera tomado esa decisión. Sí, definitivamente. Ella siempre difería con él. Siempre quise saber su opinión o pensamiento. ¿Cómo reaccionará Frank a esto? ¿Estará bien con él? Si no lo fuera, no lo haría, con algunas excepciones. ¿Te hemos respondido? Quería investigar y discutir dos cosas. Uno, mi propia relación con Anrand en unos minutos, y antes de eso, la relación de Von Maicis, Ludwig Von Maicis y Anrand. Durante muchos años fui amigo y seguidor, confidente de Murray Roseberg. Y Murray lo era. Su vida fue ciertamente afectada por Anrand y me contó muchas historias sobre ella y quería revisar una o al menos obtener una versión diferente de ella. Antes de decir eso, me acabo de dar cuenta por lo que dijiste, Ion, esta noche, de cómo tenía cierta afinidad con Von Maicis porque siempre me desconcertó esto porque Anrand era objetivista, si ella era algo, y Maicis era subjetivista, si él era algo, especialmente en economía. Pero la clave es que Maicis era un apriorista. Y ahora veo, en la forma en que lo pones, cuanto Anrand era un priorista, incluso llevándolo a reinos donde Maicis no lo haría. Solo lo limitaría a la economía. Ella lo aplicó a todo. Supongo que la historia sobre la que quería preguntar antes de entrar en mi relación personal era muy mínima, pero supongo que a medida que envejezco, menos personas tienen una relación personal con ella, así que supongo que la mía podría ser de interés. Pero, ¿podría hablarme de la cena en la que Anrand conoció a Ludwig von Maicis? Y puedo decirte que estuve en esa cena y no sucedió. He oído esa historia. ¿Puedes contar la historia? Bueno, la historia que recibí de Murray fue que Maicis desestimó a Ayn Rand como una joven ignorante. ¿Te suena eso a Maicis? Era un caballero. Fue muy amable. Escuché otra historia sobre Maicis. En la primera reunión, la sociedad Mont Pelerin fue Hayek y Friedman y Detki y todos estos tipos estaban bromeando. Y Maicis se puso de pie con una rabieta y dijo, todos ustedes son un grupo de socialistas, y se fue. Entonces, eso es un poco diferente a decir que eres una chica ignorante. Bueno. El punto es que él no lo dijo. ¿Qué? ¿Podrías darme tu versión o...? No hay versión que darte. El primer. Tu recuerdo. Quiero decir. De acuerdo. A Ayn lo admiraba mucho. No porque fuera una praioris, sino porque ella sentía que era tan buen economista que la forma en que lo expresó, pero no para él. Era que podía perdonarlo por no tener su filosofía clara. En efecto. Pero ella lo admiraba mucho. Y, lo siento, adelante. Lo siento. Varias veces estuve en su apartamento cuando el señor y la señora Von Maicis estaban allí y el señor y la señora Henry Hasley también estaban allí. Y fue una relación muy bonita. No había tensiones en absoluto que pudiera discernir. Ella me dijo una vez, dijo, admiro a Von Maicis como economista y solo eso. Pero ella dijo, no voy a tratar de convertir a un hombre de 80 años. Lo aceptaré por el bien que tiene para dar. Son casi dos palabras exactas. Ella no fue tan generosa con Henry Hasley porque en su libro Los fundamentos de la moralidad él no prestó, pensó, suficiente atención a sus puntos de vista éticos. y pensó, ella pensó que debería haber estado más familiarizado con ellos en ese momento y haber hecho más. No fue suficiente para romper la relación que yo sepa. Pero había un poco de tensión por eso, que si ella no lo iba a perdonar porque tenía 80 años. no lo estaba y así fue una situación ligeramente diferente con Hasley. Ella pensó que él debería haberlo sabido mejor. Recuerdo que estaban teniendo una discusión muy acalorada, pero nadie estaba insultando. Y fue sobre el borrador. Von Maicis estaba a favor del borrador y John estaba apasionadamente en contra. Así que eso se calentó bastante, pero honestamente puedo decir que filosóficamente se calentó. No se tiraban cosas el uno al otro. Vale, ¿eso te respondió? Sí, bien. Iba a dar mis recuerdos, pero eso fue cuando no había gente detrás de mí. Ya que están todos ahora, me aplazaré al siguiente y si hay tiempo, tal vez pueda volver. Bueno, estoy un poco interesado, ¿verdad, John? Sí la hay. De acuerdo. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, esto fue en 1962 cuando estaba en el último año de Brookings College, Andran vino a dar una conferencia y había un auditorio gigantesco. Debe haber habido tres niños allí y yo era un joven Pinku Kami, lo que sea. Es difícil de creer, pero es verdad. Y llegué a Boho y Sar y abuché en el suyo durante una hora y media y no recibí suficientes abucheos y silbidos. Y luego el presidente del club de estudios Andran o algo así, el grupo del Brookings College bajo cuyos auspicios había sido invitada, dijo que habría un almuerzo en su honor y que cualquiera podría venir. Y pensé, bueno, cualquiera me incluye, así que vine. Y estaban sentados en esta larga mesa en una especie de estatus jerárquico, supongo. Andran estaba a la cabeza de la mesa, Nathaniel estaba aquí y Leonard Piqueck. No sé si estuviste ahí, no recuerdo eso. No lo creo. Y fui relegado al pie de la mesa como corresponde a una persona que no tenía, ya sabes, conocimiento previo y solo un golpe. Odio profundo y permanente a la libre empresa y a todo lo libre. Luego me relegaron al pie de la mesa y me volví hacia mi vecino y le dije, ¿qué es toda esta basura capitalista? Ya sabes, tendremos bebés hambrientos en las calles y gente durmiendo en los puentes, ya sabes, todo el rato. Y él dijo, bueno, ya sabes, casi no lo sé. Solo he estado en eso por unos meses. La gente que sí sabe está allá arriba. Así que metí la cabeza entre ahí en Sinatán y dije, hay un socialista aquí que quiere debatir con alguien sobre estos temas. Y yo dije, oh, sí, ¿quién? Y dije, oh, soy yo. Y Natán no era. Supongo que era un chutzpánic en esos días, pero Natán fue muy amable y dijo, bueno, te diré que haré un trato contigo. Hablaré contigo si me haces dos promesas. Una, que no dejarás que la conversación transcurra hasta que uno de nosotros convenza al otro o al menos hasta que lo hayamos hecho, hasta que estemos completamente convencidos de que no se puede convencer. Y en segundo lugar, leerás dos libros que recomiendo. Los dos libros fueron La rebelión de Atlas y Economía y Una lección de Henry Haslid. Esos dos libros que asigné a mis clases de primer año ahora ciertamente cambió mi vida y continuamos nuestra discusión y así tuve un vistazo de Ayn Rand. Dije esta declaración al oído de ella y de Natán y fui al apartamento de Natán. Supongo que estás en su apartamento en ese momento. No sé que te conocí allí. Y yo entraba fugazmente y, ya sabes, hacía una pregunta o, ya sabes, me involucraba un poco en la discusión y luego ella se iba. Y tuve siete u ocho discusiones con Natán y leí La rebelión de Atlas un fin de semana sin dormir mucho. Quiero decir, acabo de leerlo todo. No pude dejarlo. Fue magnífico y fantástico y probablemente lo leí cinco o seis veces en los últimos treinta, treinta y cinco años. La otra conexión que tuve con Ayn Rand, si quieres elevar mi relación con esa palabra, fue I don't know where them be, es decir, el Instituto Nathaniel Brandon, que era una especie de grupo dedicado a la promulgación y discusión de su filosofía. No sé dónde estaba. Supongo que hubo reuniones en varios hoteles y fui a esos. y finalmente consiguió un hogar permanente en el subsuelo del Empire State Building. Eso fue después de un año más o menos. Lo llamamos el nivel inferior. Vale, lo siento, el nivel inferior y se discutió, ya sabes, subir al más alto y fui a varios de ellos y me presentaron a ella o me reintroduje a mí mismo. Realmente no creo que ella supiera de mí, pero la había conocido, así que supongo que era legítimo que presumiera saludarme y ella fue muy amable conmigo. No lo sé, supongo que poco después me alejé del objetivismo y me metí en el libertarismo. Pero esos son mis recuerdos. Eso es muy interesante. Gracias. La razón por la que me sentí muy cómodo con Walter para continuar fue que cuando me levanté no había nadie aquí y pensé, bueno, no voy a perder esa oportunidad. Y luego me vinieron a la mente varias cosas, una de las cuales es que solo iba a pedirte que siguieras hablando. Pero mientras estoy aquí, mis propios recuerdos de veranda, algo extraños, es decir, nunca la conocí, viví en el lado opuesto de la tierra y llegué al libertarismo a través de sus obras y particularmente a través de quien fue mi amigo más cercano que me presentó sus ideas. Pero mi único contacto con ella fue que me excomulgó del movimiento porque la cité en alguna parte y me escribieron una carta de abogado diciendo que había hecho esto sin consentimiento y, por lo tanto, me excomulgaron o me dijeron palabras en ese sentido. Y luego Leonard Pickoff, sin saber que ya había sido excomulgado, me volvió a excomulgar. Así que me gusta tener, ya sabes, lo que sea, la maldición o la bendición de dos excomuniones. Y lo hizo porque tuve un debate con su representante en Sudáfrica sobre un aspecto muy trivial de sus obras. ¿Con su representante? Sí, su representante, sí, sí, ella. Bueno, había un pequeño ángulo divertido en eso. Ella le escribió diciendo que Leon no ha pecado y, por lo tanto, debe ser excomulgado y él le respondió dando su bendición a eso, pero desafortunadamente su secretaria le puso la carta en el sobre equivocado y me llegó. Así que abrí esta carta para que ella aprobara mi excomunión y pensé que era una especie de ángulo interesante para la justicia, ya sabes, y le pregunté, ya sabes, por otro lado de la historia o lo que sea, y era un asunto muy trivial. Así que el poco contacto que he tenido fueron dos excomuniones, lo que supongo que es un gran logro cuando nunca has tenido contacto con ninguna de las personas que te excomulgaron. Consulte con Chever McCann. Tuvo la misma experiencia de ser excomulgado dos veces. Una vez por John y otra por Leonard. Condujo todo el camino desde Los Ángeles a Colorado y le dijeron que él y Leonard podrían tener algunas conversaciones sobre filosofía. Y después de viajar esas 1.5 o 2 millas cuando llegó a la puerta de Leonard se corrió la voz no, no puedo hablar contigo. Vuelve a casa. De todos modos lo que quería preguntar. Por cierto, eso no tuvo ningún efecto negativo, no creo, en mis puntos de vista hacia ella o Leonardo las ideas. Pero lo que sí quería preguntar es que tengo la extraña experiencia de que toda mi introducción a Bon Maisis y el libertarismo fue directamente a través de Rand. Era como un conducto muy rápido. Y, sin embargo, los objetivistas, la mayoría de ellos creo que hasta el día de hoy y la propia Rand eran tan intensamente hostiles a los libertarios, los hippies de derecha, etc., etc., y nunca he tenido una oportunidad. He pasado mucho tiempo con Ion, no contigo, para llegar al fondo de esto y mi pregunta es supongo que dos preguntas ingenuas y me disculpo por eso. Una es que, me parece que todo lo que dice el libertarismo es que habrá una interacción mutuamente volitiva entre adultos que consienten, que según tengo entendido, dice ella. Y me parece que tener esta ira y veneno para los libertarios es como alguien que dice que soy ateo y luego porque el ateo no compra todo el resto o ni siquiera sabe sobre todo el resto, luego denunciar a los ateos porque no son objetivistas de pleno derecho o cualquier otro principio único con el que los objetivistas irían. Así que realmente sólo para tener la oportunidad de pedirle a dos luminarias como usted que respondan a lo que me parece ser cualquier cosa menos una respuesta objetiva al libertarismo. Cada vez más con la edad, creo, tendría la siguiente característica. Podría haber una docena de cosas a favor de alguien o de alguna posición, pero si había una en contra, eso lo haría por ella. Por ejemplo, ella no quería tener nada que ver con Ronald Reagan debido a su postura sobre el aborto. Nada que ver con la economía, por mucho que hubiera aprobado algunas de las cosas que dijo y defendió porque ella defendió a Goldwater. Fue simplemente sobre la base de esto. Y hubo muchos casos de ese tipo. Creo que no se oponía al libertarismo, sino a los libertarios. Había muchos de ellos con ojos salvajes, ingreídos, seguros de sí mismos, cabello largo, todo el tipo de cosas hippies que a ella nunca le gustaron para empezar. Y había mucho de eso, especialmente en el movimiento inicial y realmente la apagaba. Pero sin duda la filosofía. Me convertí en libertario gracias a ella. Lo fue. No vi ningún desacuerdo fundamental. De hecho, algunas cosas que dijo, como en todos los intercambios y todas las interacciones y empresas que involucran a dos o más personas, se requiere el consentimiento voluntario de todas las partes. Bueno, esto parecería socavar a todo el gobierno. Quiero decir, este es un tema diferente en el que no quiero entrar ahora, pero ahí. Ciertamente, ella era realmente libertaria de principio a fin, pero había algo, algo. Creo que fueron las personas involucradas más que cualquier otra cosa. Tal vez pensó que estaban tratando de competir, aunque Dios sabe que le dieron suficiente crédito. Se referían a ella todo el tiempo como la fuente de sus ideas. ¿Cómo se está haciendo aquí? ¿Cómo se está haciendo aquí? Añade algo, John. Era más. La parte hippie era ciertamente parte de su objeción. Pero déjame decirte que ella nunca habría escrito el artículo que vino de la gente de Lennard. Nunca. Ese artículo creo que fue absurdo y creo que ella también lo habría pensado. A lo que ella se opuso fue al Partido Libertario. No había movimiento que fuera simplemente el partido. Y sus poderes de predicción eran bastante notables, asombrosos, de hecho. Dijo que era el ala anarquista, el ala Murray Wackler del partido a la que se oponía. También sintió que el partido, por eso, no tenía una base filosófica y que no era suficiente. Lo dije en otro contexto, creo, pero ella dijo que si la economía hubiera podido ganar la batalla por el capitalismo, solo la economía se habría ganado hace mucho tiempo porque las pruebas económicas están ahí. Su punto era que solo mediante la persuasión moral se puede ganar el caso de la libre empresa. Y ella sintió que los libertarios per se no están presentando un caso moral y no lo harán. También tienen una tremenda disensión dentro de sus propias filas debido a esto. Ella predijo que llegaría el día en que el ala anarquista dividiría el partido en dos, lo cual hizo. Solo dos pequeños puntos antes de walk y remitirme a mi superior inmediato. La primera es que en Sudáfrica, solo como una información anecdótica, John sabe porque ha visitado allí varias veces que sus libros son más visibles y frecuentes en las librerías que en cualquier otro lugar que haya visto en el mundo. Maravilloso. Es algo que siempre me ha intrigado porque todos parecen invisibles y no sabemos quién los compra, pero hay una enorme demanda de su literatura y en todas, en la librería promedio, encontrarás tres o cuatro de sus títulos y se venden en grandes volúmenes a personas que, por lo que podemos decir, se van y hacen lo suyo en algún lugar. El segundo, Ion, solo quería hacer la observación de que mi pregunta era algo diferente de la analogía de Reagan porque allí estaba preocupada por un tema en el que no estaba de acuerdo con Reagan. Por lo que puedo decir, no hay nada sobre libertarismo con lo que ella no esté de acuerdo, excepto quizás, como usted dice, el ala anarquista. Sí. Y es muy relevante que conocí a John en los años cincuenta. Nunca supe de ella durante los años cincuenta para excomulgar a nadie. Por cierto, ella y nosotros nunca lo llamamos excomunión. Lo era, pero no lo llamábamos así. Pero fue a medida que crecía, a medida que le sucedían muchas cosas decepcionantes, se volvió más amarga. Y entonces vi comenzar las excomuniones, pero no hasta entonces. Leonard no tiene esa justificación. Y quiero decir, hace aproximadamente un año, excomulgó a la última persona de los viejos tiempos que estuvo en su vida. No queda nadie. Cuando salió mi libro, hubo una excomunión generalizada que debo decir que me complazca. Porque si lees, si lees mi libro, estabas en serios problemas. Si te gustaba, estabas fuera, te habías ido. No sé si saben que su reseña de mi libro decía que nunca lo había leído y que no tenía la intención de hacerlo, pero sabía por amigos que lo habían leído para el que era malvado, que el mundo sabía que yo era inmoral, que estaba lleno de mentiras y que ningún objetivista debería leerlo. Muy objetivo. Sí. Si puedo comenzar con un breve comentario sobre lo libertario. Me parece que había una diferencia muy radical, que era que, como hemos escuchado debatir en esta conferencia, los libertarios dirán que, aparte del axioma del consentimiento, el libertarismo no tiene nada más y que no tiene moralidad. El hierro era profundamente moral. Quiero decir, creo que la mayoría de los libertarios tienen un fuerte sentido de la moralidad y que de hecho, dentro de ese axioma de consentimiento hay una moralidad profunda, pero muchos libertarios lo niegan. Dicen que no, que no se trata de moralidad. Esto se trata simplemente de que todas las relaciones serán consentidas y todo lo demás sería irrelevante. Eso en sí mismo habría pensado que sería suficiente para volverla loca. Sí, lo haría. Eso es lo que quiso decir con ninguna base filosófica. De hecho, Walter Bloch y yo estábamos discutiendo sobre eso. Está muy bien tomar como axioma una no agresión, pero de hecho no es un axioma. ¿Y qué dices si alguien dice, bueno, ese no es mi axioma? No puedes moralmente. Depende de cómo se defina el libertarismo, ¿verdad? Quiero decir, el libertarismo incluye como parte esencial de sí mismo una doctrina de derechos humanos. Me inclino a decir que sí, y en ese caso ese es un principio moral. Por supuesto, en opinión de muchos, no es así, ya ves. Von Maizy será utilitario y, hasta donde yo sé, no dijo nada sobre el concepto de humanos. Pero imagino que aquellos libertarios que enfatizaron ese tipo de falta de contexto habrían sido particularmente repulsivos para ella. Estás exactamente donde estaba, de acuerdo. La otra cosa que quería preguntarte sobre Barbara es que hablaste de su engrandecimiento de sus amigos y de la gente a la que estaba cerca. Y yo iba a decir, ¿no hizo eso también consigo misma? En otras palabras, invierta en sí misma cualidades de perfección y exija eso de sí misma para ser una heroína. De hecho, lo hizo, en lugar de permitirse ser un ser humano y tener debilidades y defectos, que es realmente mucho más fácil vivir contigo mismo si puedes aceptar eso. Sí, lo hizo, y al hacer eso, me pregunté si la causa de eso, de su negativa a ver características normales y falibles en sí misma y en las personas cercanas a ella no radica más bien en sus primeros años de vida, en su infancia, en otras cosas que sucedieron allí que le dieron la pérdida de autoestima porque es muy difícil. Lo que estás diciendo es muy cierto acerca de su actitud hacia sí misma. Es muy difícil para mí ver un ojo y la falta de autoestima. Sé que uno podría pensar, bueno, se deduce de eso, pero en su caso, y tendría que decir en general, no estoy del todo seguro de que eso sea cierto. Estaba atrapada, en cierto modo, por sus propias ideas. Porque sí. Ella vaciló un poco. Si uno podía y debía ser un John Gould, entonces seguro que eso la incluía a ella. Y no habría justificación intelectual posible para que ella no fuera un John Gould. y así tenía que serlo, de la misma manera que su esposo tenía que ser algo que él no era, y sus amigos también. Pero fue en el contexto de su propia filosofía que se vio atrapada en esa trampa. Muy a menudo decía que había cometido un error en algo, pero a veces usaba una frase extraña que, por mi vida, nunca entendí. Ella hablaba de que algo era culpa de una virtud, significado, creo que significado. Si se enojaba mucho con alguien que hacía una pregunta después de una conferencia, lo que hacía a menudo, extremadamente enojada, aplastando a la persona que hacía la pregunta. Después, Nessen y yo lo discutimos con ella, y dejamos en claro que no pensamos que ella debería hacer eso. Y ella decía, sí, sabe que no lo hizo. Pero luego decía, bueno, viene de la indignación moral. Y la indignación moral es lo que uno debería sentir cuando se enfrenta a eso. Siempre parecía haber una explicación que al final lo hacía bien. Pero, no es esa la fuente de su soledad. El hecho de que si te exiges a ti mismo ser perfecto en todas las cosas y a los que te rodean y hay una profunda negación de la realidad, entonces vas a estar sumamente solo porque ser un genio por sí solo no es razón suficiente. Creo que los genios pueden aprender a vivir con otras personas y tener algo de soledad y genio, pero sin embargo tener relaciones sanas y cómodas. Sabes, no lo hacen en su mayor parte. Si nos fijamos en la historia, este patrón de autoengrandecimiento y excomulgar a las personas que los rodean y que difieren con ellos es muy común entre los genios. Freud era exactamente de la misma manera. Muchos de ellos lo han sido. No puedo decir que sepan muy bien por qué, pero creo que esa fue una de las fuentes de su soledad, pero solo una. Es muy difícil presentar un nuevo sistema filosófico que va totalmente en contra de la cultura, saber que ella es odiada por ello. Sabes, la verdadera soledad comenzó después de la rebelión de Atlas, después de que se publicó. Lo que más quería era una cosa, que era encontrar un compañero, alguien que en su campo, preferiblemente el suyo, hubiera logrado algo de gran importancia en el mundo y que se pusiera de pie públicamente y anunciara qué tipo de logro era la rebelión de Atlas. Pensó que habría unos cuantos, nunca esperó muchos, no había ninguno. Y empezó a sentir, ¿para quién estoy escribiendo? Tenía admiradores por todas partes, cartas en alto, cartas de agradecimiento hasta el techo. Pero ninguna figura conocida que haya logrado algo importante, que se haya puesto de pie públicamente. Nadie se sentía igual a ella, sí, porque sentía que sus fans no eran de ninguna manera su igual, lo que no eran, por supuesto. Ciertamente no estaban en conocimiento, comprensión y prominencia. Y ella sintió en ese sentido que no obtuvo nada del mundo. Eso comenzó una gran amargura que se intensificó con los años. Gracias. Hola, perdóname por hacer este tipo de comentario pequeño porque es una discusión muy agradable, pero me pregunto si no trivializa sus logros al desearle este romance arlequín. Deseo de haber conocido a este hombre maravilloso, este gigante intelectual que la habría cumplido, a quien podría haber admirado, como si su vida no fuera satisfactoria y no estuviera completa sin esto. No recuerdo que nadie haya dicho eso sobre Tolstoy, Dostoyevsky o cualquier otro escritor. Si tan solo hubiera conocido a esta maravillosa mujer intelectual que de alguna manera sus vidas hubieran sido más completas. Realmente creo que lo minimizas llamándolo romances de arlequín. Para una mujer que tenía el concepto de un John God nunca conocer a una persona así en su vida es muy triste. Y no asumo que ella se sintiera así. Lo decía muy a menudo. Eso era lo que estaba buscando. Eso no era de ninguna manera lo único que estaba buscando. Pero la ausencia de eso fue amargamente decepcionante para ella. Bueno, entiendo que fue más, supongo, su comentario al respecto, porque creo que todos estamos vinculados a la cultura hasta cierto punto y estamos en un momento diferente y tal vez mirando las cosas de manera diferente. simplemente ¿Alguna vez discutiste con ella o escuchaste su comentario sobre por qué no incluyó a Eddie Willers en Atlantis? No. Sí. Quería que lo incluyeran. Y cuando llegué a esa sección me sentí terrible y discutimos por qué no estaba incluido. Es la misma razón por la que Kira tuvo que morir y nosotros los vivos. Porque el punto del libro era que el comunismo destruye lo mejor de los seres humanos. ¿Qué es lo mejor que va primero? Si Kira hubiera vivido feliz para siempre habría destruido el punto que estaba haciendo. De manera similar con Eddie Willers ella quería mostrar que ese tipo de hombre con todas sus virtudes y toda su inteligencia ni siquiera él podría sobrevivir en un mundo sin los grandes triunfadores los genios. Sin que ella encontrara nada malo en ningún Eddie Willers lo cual no hizo fue que en su nivel de logro él también no sólo lo que ella llamaba los saqueadores sino que también necesitaba a los hombres de grandeza para sobrevivir. Gracias. Quería empezar pero tal vez no lo haga. No. Quería comenzar diciendo lo agradecido que estoy personalmente de que ambos puedan estar aquí para esta conferencia y para esta noche. Nunca los he conocido a ninguno de los dos. Nunca tuve una impresión personal de ti y es maravilloso ver sólo a personas sobre las que leí o cuyos libros he leído de cerca. No tengo nada en contra de ver a mis héroes de cerca. Y curiosamente ese es el tema de de hecho quería preguntarte Barbara sobre algo que escribiste en lugar de particularmente a N.R.A.N.D. aunque me imagino que ella estuvo de acuerdo con esto. Supongo que fue a principios de los setenta cuando salió escribiste una reseña del musical y la película mil setecientos setenta y seis que titulaste Prospecting for Kla. ¿Recuerdas eso? Creo que no escribí esa. Tal vez fue Anran. Yo no lo escribí. Maldita sea, eso arruina toda mi pregunta. Bueno, haré mi otra pregunta. Y recientemente, de la herencia de un amigo muy libertario que falleció recientemente, adquirí el conjunto completo de los registros de las conferencias Principios Básicos del Objetivismo y sus conferencias Principios del Pensamiento Eficiente. Y me preguntaba, ya sabes, reflexionando sobre el tiempo transcurrido desde que se dijo, ¿qué harías? ¿Cómo te sientes con ellos ahora? ¿Qué tienes que decir? Sobre el conjunto. Todos los cursos solamente en particular. Bueno, el tuyo en particular, pero el de Nathaniel también, porque estoy seguro de que estuviste involucrado, ¿verdad? Oh, sí, de hecho, creo que había mucho material muy bueno y muy importante allí. Creo que también había demasiada confianza en la palabra de Iron Rand, mucho. No lo digo exactamente como quiero. Había una insistencia incorporada en esas conferencias de que uno era objetivista y que el resto del mundo no era muy admirable, lo que lamento dolorosamente. Me encantaría algún día revisarlas, rehacer mis propias conferencias y hacerlas correctamente con el respeto, hacer una audiencia inteligente, que no creo que haya dado correctamente en ese momento. Un comentario rápido. Mientras repasa esas conferencias, no olvide las 10 conferencias sobre economía de la libre empresa de Alan Greenspan, también hechas para mí. Cosas maravillosas, tan claro, lúcido, simplemente presentado como cualquier cosa en Bon Maïsis o en cualquier otro lugar y hecho bellamente, bellamente. No puedo creer que él no crea eso ahora. Muchísimas gracias a los dos. Solo un par de comentarios rápidos y luego deseo hacer una declaración. Una vez le pregunté a Nathaniel sobre Eddie Willers y su respuesta fue pero no ves, Bruce. Es un producto, es la víctima del sistema. Así es exactamente como lo respondió, lo cual acepté, me pareció muy bueno. No pensé que sería capaz de superar a Leon Nove en ningún momento, pero he sido excomulgado tres veces. ¿Cómo? Pero no entraré en eso ahora porque hay algo más que es más positivo de lo que me gustaría hablar. Fui el director de inglés durante algún tiempo en una gran escuela secundaria de aproximadamente dos estudiantes y ejercí mi opción como jefe del departamento de elegir una novela. Dejé que mis otros maestros eligieran lo que quisieran. Dije, estoy enseñando el grado 12 que sería el último año en la escuela secundaria para los estadounidenses. Este fue el grado 13 en Ontario y le sugerí que se encogiera de hombros. No, no comprarían eso. Así que dije, está bien, entonces tendremos la cabeza de la fuente. Ellos tampoco querían eso. Sabían de estos libros. Dije, bueno, voy a insistir en que tengamos la cabeza de la fuente. Y se revelaron. Y dije, seguramente te he dado carta blanca en todo, desde el noveno al dodécimo grado, incluyendo la poesía, las obras de teatro y todo. Así que voy a ejercer mi autoridad como jefe del departamento y me pondré la cabeza de la fuente. Y luego descubrí que había una conspiración entre todos los profesores de inglés de Toronto para prohibir el libro. Y cometí mi error fatal. Decían que era una novela muy pobre y mal escrita. Pero la verdadera razón era que no les gustaba la filosofía, por supuesto. No estaba ciego a eso. Sin embargo, cometí un error fatal porque podría haber tenido a todos los estudiantes de secundaria en Ontario leyendo el libro. De repente me callé. Y dijeron, Ivo ya habla mucho y ahora se está callando. Algo está pasando. ¿Qué es? Así que silenciosamente dejaron caer la cosa y no pude dar a los periódicos que el libro había sido prohibido por los profesores de inglés y no tuve la oportunidad de que todos los estudiantes de Ontario leyeran Fountainhead. Este es uno de los grandes arrepentimientos de mi vida que solo una vez me callé y no hablé. Gracias. Quería explorar la relación del libertarismo, el anarquismo, Ayn Rand, la actitud de Ayn Rand hacia los libertarios y otros temas similares. Una cosa interesante es que John Haspy se postuló para presidente en el boleto del Partido Libertario en, creo que fue 72. Sí, y Ayn Rand no consideró apropiado respaldarlo a pesar de que estaba mucho más cerca de ella que Reagan o Goldwater o cualquier otra persona. Había sido excomulgado antes de eso. Estaba dando muchas vueltas. Supongo que esa fue una de las razones por las que me fui después de llegar al sótano de o la planta baja. Ocurrió. Discutí todo esto. Tuve un artículo de dos partes en Liberti en 1990 que supongo que algunos de ustedes han leído, titulado Conversaciones con Andrant. Así que casi a propósito no incluí esta noche las cosas que se incluyeron en ese largo artículo. Pero en cualquier caso, para hacer una larga historia muy corta, estaba en el Comité de la Sociedad Americana de Estética para conseguir algunos oradores, así que le sugerí y ella dijo, está bien, conocerías mi trabajo mejor que nadie. ¿Serás tú el crítico? Quiero decir que todo el mundo tenía que tener un crítico, así que dije que estaba bien. Pero si critic, por supuesto, no puede simplemente ponerse de pie y decirlo, la charla fue maravillosa y luego sentarse de nuevo. Así que pensé en algunas observaciones críticas. Quiero decir, no pensé que lo exagerara, pero de todos modos ella realmente lo tomó mal y lo tomó como un insulto personal. Y eso fue todo. Ese fue el final. No más. Bueno, supongo que una de las cosas que me molestó en mi experiencia en NBI es la respuesta cruel a las preguntas de la gente. Sabes, normalmente no eran preguntas hostiles, pero muchos simplemente no entendían y ella sería muy, muy... Lo estás poniendo muy fuerte. Esa fue la excepción, pero fue ese tipo de respuesta. Oh, sí, esa fue la excepción. No era solo de esa manera, sino que casi todas las sesiones o cualquier otra sesión habría una. Sabes, no me refiero a blanquear, porque creo que fue un grave error. Y una de las cosas que hizo fue evitar que los estudiantes hicieran preguntas. Sí. Tenían miedo de hacerlo y no los culpo. Las únicas preguntas que harían serían preguntas muy de softball. Sí. Nunca habría nada que la desafiara porque tenían miedo. Era un efecto escalofriante. Me gustaría mostrarte lo que es una parte de mi explicación, no el todo. Creo que hablé de esto contigo la otra noche, pero déjame decirlo de nuevo. Soy consciente de ciertos problemas en mi propia psicología. Por ejemplo, no debería tener una conversación sobre el borrador con nadie porque no puedo mantener la calma. No puedo hablar de una manera civilizada. Empiezo a gritar al instante. Y la razón por la que no puedo mantener la calma es que cuando alguien dice el borrador, veo cuerpos jóvenes masacrados en un campo. Pero siento que literalmente lo estoy viendo. Y mi percepción de la otra persona es, mira, de eso es de lo que estás hablando. Eso es lo que estás defendiendo. Ellos no lo ven de esa manera y una parte de mí lo sabe. Pero es tan claro para mí, es tan evidente que pierdo la paciencia, mi todo al instante. Creo que eso le sucedió a Ian, especialmente a medida que crecía de muchas maneras. En los primeros días que la conocí, ella entendería que, dado que sus ideas filosóficas eran en muchos aspectos nuevas para sus lectores, no podía decir que estaba presentando un sistema moral que era completamente nuevo y esperar que la gente ya lo supiera y no hacer preguntas que implicarían que aún no lo sabían. pero en algunas áreas, ella vería las consecuencias de algún error, como yo veo los cuerpos masacrados. Sería tan evidente para ella, tan obvio que simplemente no podía soportar que otras personas no lo vieran. olvidó que no era evidente por sí mismo que requería una explicación. Y es por eso que a veces se arrepentía más tarde de haberse enojado y sabía que la persona realmente no había entendido y, en efecto, tenía derecho a no entender. Pero creo que esto fue parte de por qué se enojó. Gracias.